hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión estamos en un vídeo un poco polémico tal vez podría llegar a ser polémico dependiendo del punto de vista de cada persona no bueno como ustedes saben el sello del aspirante se le ha agregado una nueva función un nuevo nuevo beneficio el cual tú puedes obtener en caso de que decidas comprar como ustedes saben el sello del aspirante tiene un mercado de iso en el que tú puedes comprar bastantes cosas es lo mejorcito que hay eso agregado también la misión individual que es prueba de paragon dependiendo de la categoría en la que tú te encuentres el título son los premios que puedes ir consiguiendo semana tras semana entonces que no están mal no son malos premios y nueva adición el nuevo beneficio chavos que les estaba yo comentando es las arenas ok como ustedes saben se filtró hace no tiene mucho un nuevo modo exprés cuando tú tienes activo lo que es el sello del aspirante puedes optar por activar o desactivar el modo exprés en qué consiste esto chavos que de hecho grabamos un vídeo y se los voy a enseñar aquí estábamos ojo el sello del aspirante lo compré lo compré con fines de investigación para ver qué tal iba a funcionar el nuevo modo exprés de arena que era lo que más interesaba porque como ustedes saben yo por lo general juego mis mínimos de arena para ir consiguiendo runas porque pues no le metemos dinero al juego bueno no mucho dinero al juego entonces en estos últimos cuatro o cinco meses este es el primer sello del aspirante que compro después si después de tres o cuatro meses creo los son los 10 dólares invertidos para este vídeo chavos ok invertidos para este vídeo y bueno jugamos un total de una hora amigos como ustedes pueden ver aquí en la parte inferior derecha 59 minutos con 56 segundos perdí tiempo de hecho perdí tiempo porque se me la dio un momento en el que se la dio como dos minutos algo así y aparte se me creció el juego entonces fácilmente pude haber hecho dos rachas más de lo que hice bueno vamos a regresar para que ustedes puedan ver el modo exprés una vez que lo activas le das a encontrar pelea te jala los tres más fuertes como ustedes pueden ver acá y automáticamente ya te manda a la tanda de pelea sin que tú tengas que elegir las tres opciones como ustedes saben habían antes de esta pantalla habían tres opciones elegir en este caso me salió equipo de kank pero te salían tres ya sea equipo de kank equipo de tanos etcétera no o en dado caso que ya tengas la racha te salían tres categorías desde fácil medio difícil y ya tú elegías a quién escoger por lo general la mayoría de la gente agarraba el difícil porque te da más puntos no pero en relación a los puntos que tú ganas con un equipo fácil la verdad la diferencia es mínima no se nota casi y pues bueno después de esto vieron le das iniciar pelea y automáticamente te manda la primera pelea que es lo que pasa cuando tú terminas bueno finalizas una pelea ahorita van a ver finaliza vamos a terminar matando esta web pull y después de eso por lo general siempre o sea sin sin el modo exprés que era lo que pasaba te manda a la ventana de puntos en la que vas a ganar y le tienes que picar continuar la siguiente pelea no bueno esto automáticamente te carga como si ya le hubieras dado pelear no se suman los puntos ni nada y te manda automáticamente a la segunda pelea de la racha como ustedes pueden ver a ver aquí la primera teníamos contra una web pull luego un rocket raccoon y por último hulkling contra deadpool x force entonces terminamos contra el cork nos fuimos contra el rocket y terminando el rocket nos toca ya el deadpool vieron automáticamente una vez terminas la pelea pasa a la siguiente y así sucesivamente hasta terminar las tres luchas entonces tú dirás bueno si quita tiempo pero valdrá la pena bueno hicimos la prueba chavos terminamos los tres las tres luchas y pues vean nada más llevamos menos de un minuto en la en la pelea chavos menos de un minuto es increíble el tiempo que te puedes tardar wow antes tardas como tres minutos por pelea tal vez o sea por racha y bueno vean automáticamente ya te sumó todos los puntos habíamos comenzado con 10 de racha ya tenemos 11 se nos sumaron los puntos que ganamos por los tres luchadores y automáticamente te manda a la ventana principal en la que tú tienes que elegir a los siguientes tres luchadores le das encontrar pelea de nuevo y de nuevo repites el proceso y así una y otra vez les digo terminamos de hacer la última pelea que era este yondu contra el cíclope azul y pues básicamente prácticamente terminamos todos los puntos al final terminamos haciendo 42 de racha en una hora lo cual amigos seamos sinceros podrá parecer muy poca la diferencia pero es mucho ok estamos hablando que esto lo hice en menos de una hora si yo hubiera hecho la hora completa o sea bueno es prácticamente una hora no pero si no se me hubiese trabado si no se me hubiese crasheado el juego etcétera etcétera pude haber hecho 45 de racha entonces va a haber gente que obviamente va a poder hacer 45 de racha por hora y eso estamos hablando que estaba haciendo la arena de 12 millones no estaba usando luchadores completamente maxiados ya estaba usando rangos unos de 6 estrellas por lo tanto lleva un poquito más de tiempo si quisiéramos hacer una comparación completa tendría que ser con puro luchador maxiado por ejemplo la arena de 4 estrellas pero si yo creo que ese va a ser la media ahora de entre 40 y 45 de racha por hora dependiendo obviamente del dispositivo que cada quien utilice y ahora en comparación a lo que se hacía antes porque recuerden que hicimos un vídeo en el que estuvimos exponiendo a mucha gente que tenía rachas de arena incomprensibles que eran humanamente imposibles pues bueno suponiendo que la media va a ser ahora no ni 40 ni 45 pongámosle 42 que es lo que yo hice no 42 de racha por hora por 24 horas quiere decir que al día vas a poder llegar a ser 1008 de racha obviamente sin descansar sin ir al baño que pues es humanamente imposible no obviamente tienes que descansar a menos que sharez tu cuenta no esto multiplicado por tres días van a ser 3024 de racha que quiere decir que las rachas de las arenas van a poder incrementar algo pero ojo esto sigue siendo humanamente no imposible ya pero te tienes que deshumanizar para poder hacer esta racha porque es increíblemente difícil obviamente bueno entonces a lo que vamos como lo ven en la miniatura del video es esto pay to win o simplemente vale la pena o no vale la pena bueno se los voy a decir desde la perspectiva mía desde mi perspectiva yo soy una persona que por lo general solamente juega mínimos a veces ni los termino a veces solo hago un poco o a veces solo hago esta arena de 12 millones y déjenme decirles que a mí si me animaría a comprar el sello del aspirante mes con mes nada más para tener este beneficio si me animaría a hacerlo a comprarlo mes con mes pagar mis 10 dolaritos para tener este modo entiendo que puede haber gente que se vaya a enojar tal vez por este comentario que yo diga o algo pero también me puedo poner del lado de ustedes porque porque en mi opinión también yo creo que lo el cambio es mínimo porque en realidad solamente aumenta tu tu rendimiento en la arena aumenta como un 20 por ciento 30 por ciento a lo mucho o sea que vas a ser 20 por ciento más rápido o vas a ser más de lo que hacías antes por decir si antes te llevabas dos horas en hacer un mínimo de alguna arena ahora te vas a llevar una hora y media no por ejemplo es más o menos así va a tirar a la cosa no te ahorras tiempo si mucho no tanto o sea no es no es tanto como para que digas oye bueno tal vez igual y no vale la pena entonces entiendo que vaya a haber gente que vaya a decir sabes que para mí no vale la pena este este nuevo modo express que el beneficio que agregó cabán para los que tienen el sello del aspirante y también me puedo poner del lado de la raza que pues obviamente no compra los sellos del aspirante porque no se les hace bueno también puedo decir que este modo express pudieron haberlo agregado gratis la verdad si cabán realmente no quisiera milquiarnos de una manera tan desagradable yo creo que este estaba este beneficio debió de haber sido para todo el mundo no solamente para para la gente que tiene el sello porque seamos sinceros cuántas cuántas personas compran el sello del aspirante hoy hoy en día o sea es mínimo a lo mucho el 1% de el todas las personas que juegan en el juego tienen el sello del aspirante son pocos los que se benefician de esto entonces yo creo que eventualmente dependiendo del apoyo que se le dé a cabán compras de sello del aspirante van a decidir tal vez ponerlo para todo el mundo eventualmente yo creo que lo van a poner para todo el mundo espero y si porque les digo para algunas personas se les va a hacer muy costoso tener que pagar 10 dólares al mes para que puedan hacer arenas más rápido porque o sea eventualmente haces haces las mismas rachas prácticamente sólo que en menos tiempo o sea lo único que te pagas que te ahorras es tiempo pero pues bueno el tiempo es dinero el tiempo es valioso para todo el mundo cada quien decide cómo gastar su tiempo entonces para mí si vale la pena les digo en mi opinión si vale la pena para mí pero muy posiblemente para otras personas no valga la pena entonces si ustedes comprarían el sello del aspirante nada más para este nuevo beneficio yo lo hice con fines de investigación y muy posiblemente renueve mi mi sello del aspirante mes con mes porque me gusta me gusta porque yo juego mucho lo que son las arenas los mínimos y de hecho lo pueden ver aquí yo de hecho ayer mismo en lo que estaba haciendo la la demostración haciendo la prueba y todo grabando el vídeo y terminamos mis 12 millones por lo general yo hacía de racha 56 más o menos y conseguían mis 12 millones y en esta racha lo hice con 55 que quiere decir que independientemente que me hayan tocado equipos más fáciles los mismos puntos conseguí entonces no hay variedad la verdad entonces todavía falta hacer otras arenas esta ya hice un milloncito rápido también con los de 4 fue súper rápido menos de una hora hice más de 30 de racha como 35 minutos creo hicimos un millón de puntos les digo es increíble si ustedes les gusta hacer los mínimos de arena para pues no meterle mucho dinero al juego entonces déjenme en los comentarios chavos a ustedes les gustó este nuevo beneficio que tienen las personas con el que cuentan con el sello del aspirante lo ven inútil o qué onda tengo mucha curiosidad de saber la opinión de todos ustedes entonces déjenlo en los comentarios chavos y si les gustó este vídeo pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba vídeo y ahora sí sin más yo me despido nos estaremos viendo en el siguiente vídeo amigos cuídense mucho bye